La palabra al presidente electo de la República de Guatemala, al doctor Fernando Arreón. Muchas gracias, muy buenas noches. Señor alto representante, señor de la autoridad, señor José Porren, sea usted bienvenido a Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos en donde está culminando un proceso de lucha nacional por la democracia que el día de mañana permitirá que la voluntad del pueblo expresada libremente en los días 25 de junio y 20 de agosto se manifieste de manera plena en la investidura de nuevas autoridades cuyo mandato y compromiso es el cerrar esta época tenebrosa de cooptación corrupta del sistema político en el que ha transcurrido nuestro país durante ya más de dos décadas. Y es un gusto darle la bienvenida porque agradecemos profundamente el papel que la Unión Europea que los miembros de la Unión Europea han tenido en este proceso en este esfuerzo, en esta resistencia en esta lucha que ha tenido la democracia. Es una participación y una contribución que comenzó con la presencia de una misión de observación electoral que cuyo despliegue sirvió para efectivamente comprobar que las elecciones habían sido libres y transparentes con una presencia y una claridad y una contundencia en sus declaraciones que evitó que en la narrativa de un supuesto grado de irregularidades cuajada de la evidencia que ellos aportaban y es un apoyo que ha seguido además es un respaldo que ha seguido además siendo expresado en las acciones que los miembros de la Unión en los Estados miembros de la Unión Europea presentes en Guatemala han tenido y en el trabajo que en las instituciones de la Unión se ha venido desarrollando y quiero resaltar aquí la resolución del Parlamento Europeo que tengo una una votación que me atrevo a calificar de inédita sale afirmando el principio de defensa del proceso democrático de nuestro país y la protesta ante los intentos de subentir nosotros atravesamos un momento histórico y reconocemos que tenemos delante de nosotros una oportunidad y un desafío para reconstruir y fortalecer instituciones que por muchos años han sido debilitadas e instrumentalizadas para el beneficio de los grupos y sabemos que en este esfuerzo vamos a contar con el apoyo de la Unión Europea estrechar los lazos de colaboración y de cooperación entre Guatemala y la Unión Europea es un paso en el camino que necesitamos para continuar avanzando en la recuperación de las instituciones democráticas la reconstrucción de la lanzamiento del proceso de desarrollo y estamos hablando fundamentalmente de desarrollo lo más urgente en este momento es recuperar las instituciones y combatir la corrupción pero lo más importante es llevar el desarrollo a todos los rincones del país un desarrollo que ha sido negado a partir de la forma como la corrupción ha cooptado y pervertido el funcionamiento de las instituciones del Estado en este esfuerzo en este trabajo sabemos y queremos contar con el apoyo de la Unión Europea para con su con su concurso llevar inversión y desarrollo especialmente a áreas del país que han sido olvidadas trabajando para que nadie se quede atrás un trabajo que haga eco a el proyecto que usted ha mencionado señor alto representante de el PETEN en apoyo a estas comunidades con los países de la Unión Europea con los países miembros de la Unión Europea compartimos ideales democráticos compartimos objetivos de desarrollo y de justicia social compartimos la convicción en un sistema internacional que funciona a partir de la justicia cierta entre las naciones y esa es la base en la que construiremos puentes hacia un futuro de colaboración recibimos con beneplácito el anuncio que usted nos ha hecho de el establecimiento del mecanismo de diálogo político que nos va a permitir a Guatemala y a la Unión Europea empezar a trabajar para identificar esas áreas en donde podemos continuar trabajando donde podemos profundizar la relación y en donde podemos colaborar para llevar ese desarrollo que tanto se le ha negado a la población en la Unión Europea nosotros sabemos que tenemos un socio usted lo ha recordado citando las importantes cifras que evidencian los lazos que nos unen comercial y socialmente y son es una trama es una textura en donde se confunden la amistad entre los pueblos los intereses mundial a la crisis política en el Ecuador es un recordatorio de los retos que tenemos en el continente para comenzar a afirmar gobernanzas que estén libres de fenómenos de corrupción y de crimen organizado el presidente Novoa que había confirmado su participación en el acto de investidura que tendrá lugar el día de mañana se ha visto obligado a posponer a declinarla por para permanecer en el país ante una crisis de dimensiones que son casi inexplicables en donde la seguridad está amenazada por organizaciones criminales que campean del país en el país de una manera descarada nosotros nuestro país ha decidido empezar el esfuerzo para combatir esta trama de corrupción que es la condición en la que el crimen organizado se desarrolla y florece y nuestra solidaridad para el pueblo ecuatoriano en este momento crítico de su historia política señor alto comisionado alto representante muchas gracias por su presencia y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video escure a示範 a mi a a a a a a Gracias por ver el video.